Si es primera vez que estás por aquí te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos vas a ayudar muchísimo a que día con día podamos crear más contenido para ti. Ejército promete obediencia absoluta al régimen de Daniel Ortega. El jefe del ejército de Nicaragua, general Julio César Aviles, reafirmó este viernes su promesa de obediencia al régimen de Daniel Ortega, durante el desfile de la institución, castrense como parte de las actividades de celebración del 42 aniversario de su fundación. Presidente, en nombre de todos los integrantes del ejército de Nicaragua, queremos agradecerle el firme apoyo que nos brinda para cumplir exitosamente nuestras misiones y tareas en beneficio de todos los nicaragüenses. Gracias, presidente, por su apoyo. Gracias también a usted, vicepresidenta, por el apoyo que nos da en la realización de nuestras gestiones. Gracias, vicepresidenta. Previo al inicio del desfile militar, el cual se lo dedicaron a los 200 años de la independencia y al pueblo de Nicaragua, Aviles manifestó que los miembros del ejército marcharon firmes y leales hasta el último suspiro de nuestras vidas en la defensa firme y sin dobleces de los derechos y renunciables y fundamentos de la nación nicaragüense. El jefe del ejército de Nicaragua, institución sancionada por el gobierno de Estados Unidos en mayo del 2020, por apoyar al corrupto régimen de Ortega, declaró que marchaban como dignos herederos del ejército defensor de la soberanía nacional que lideró Augusto C. Sandino. Leales, firmes y cohesionados en defensa de nuestra integridad territorial. Marcharemos leales, firmes y sin dobleces por nuestra independencia, por nuestra soberanía y nuestra autodeterminación nacional, expresó el mando militar, replicando el discurso antiimperialista del dictador Daniel Ortega. Por su parte, Daniel Ortega manifestó, en su breve discurso, que el ejército y la policía garantizan la paz, así como la seguridad, estabilidad del país. El ejército mostró su poderío militar, sacó tanques, cañones o bus, las baterías de cañones antitanques, medios de defensa antiaérea, entre otros tipos de armamento. Para este desfile fueron cerradas algunas de las principales vías de la capital, lo que provocó embotellamiento y largas filas de vehículos. Tres aspirantes a la presidencia a juicio. Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro. Además mandaron a juicio a unos ocho opositores que están presos en el chipote. La policía no permitió que los familiares estuvieran presentes en las audiencias. El régimen de Daniel Ortega a través del Poder Judicial mandó a juicio a los aspirantes los cuales tienen detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, acusados por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. En un comunicado el Ministerio Público dio a conocer que hoy se realizaron las audiencias iniciales contra José Payáis, Maradiaga, José Adán Aguerri, Violeta Granera, Tamara Dávila. Se realizó la audiencia inicial al acusado Víctor Hugo Tinoco Fonseca, otro de los acusados por el delito de conspiración. Le mantuvieron la medida cautelar de prisión preventiva y remitió la causa a juicio. Más temprano, un familiar de uno de los acusados, que pidió omitir su nombre por temor a represalias, indicó que la audiencia que se realizan en el chipote son irregulares. Nosotros fuimos a ver que nos dejaran entrar porque era una audiencia pública, lo cual nos fue negado. Sabemos que lo que pasó en las otras audiencias, que les leen los cargos y la juez admitió todas las pruebas para seguir con el juicio. Me imagino que será igual con nuestros familiares, indicó la fuente.